Me ha dicho que vayamos juntos a algún sitio Ya hemos llegado al gimnasio de Ciudad Petalia Ha dado todo Jenny, yo te estaré apoyando moralmente Adiós Vale, este, claro, este es el gimnasio de mi padre, ¿no? Sí Que era el que tocaba Pero, ¿te han traído directamente? Sí, sí, me han traído directamente con toda la cara Me han traído directamente No sé yo si es buena idea, ¿no? Como Jenny, donde dices que te toca a tu padre Eres único en SuperJ Vale, ¿a qué nivel tiene el Norman los Pokémon? Al 30, así que bueno ¿Vamos por él o entramos un poco? Tengo al 29 a Nidokin y a Brotley Sí, este debería entrar por la navaja Sí, venga, vamos a, vamos a por él No, de hecho... Y podemos entrar, sí, sin miedo De hecho, vamos a... Ah, vale Sí, sí, así este sube Es una de por unos pasos me importan Y ahí va, creo que había bastantes peleas de camino Así que guay Al líder Así que guay Pues ahora venga, chicos Quinto gimnasio Vale, este era de las puertas Voy a ver si hay por aquí En el cartel pone sala de velocidad ¿Quieres entrar? Vamos, hay que poner otro En este cartel pone sala de precisión ¿Quieres entrar? Vamos, que me suda los cojones, ¿no? Sí, y diría que como es random Ninguna va a ser... Ninguna va a ser lo que diga, ¿no? Pues venga, sala de velocidad Que seguro que va de F0 O algo así por el estilo Tremendo Tremendo Mira, mira Pico La capacidad de atacar antes que tu oponente Eso te concede una gran ventaja, ¿no crees? Efectivamente A ver qué Pokémon me saca el de la velocidad Te lo saca a Freelish Muy veloz no le veo No te voy a engañar Muy veloz no le veo Vale, puño fuego Debería matarle ¡Ah, espérate! Es que usa velocidad de X Contra su polla Contra su polla Usa velocidad de X ¿Qué os parece? Ah, no es muy eficaz ¿No era de hielo este muñeco? ¿No es de hielo este gilipollas? Es agua Ah Claro Quizá entonces Entonces quizás por eso Por lo que no le hago tanto daño Yo pensaba que era de hielo No me preguntéis por qué Yo pensaba que era de hielo Tiene sentido entonces Que el fuego no haya hecho mucho daño Vamos, que el dragón le ha matado Yo pensaba que O sea Además convencido desde siempre Que ese Pokémon era de hielo De patata sube el 30 ¡Efecto! A ver, como nadie lo usa Es normal No se sienta Vale Sala de reducción 0 Sala de defensa No me has hecho ni un golpe Así que no voy a ir ni a curar Sala de reducción 0 Reducción 0 es seguro que utiliza algún ataque Para que no le dé Así que prefiero la de defensa Sí, yo también Seguro ¿Qué es la sala de reducción 0? Pues seguro que es algún ataque de eso Algún objeto para que Que la evasión Así que eso no me gusta Eso no me ha gustado Teatro White Lara Me saca a Cerneas Polo de Lida 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 Polo de Lida Polo de Lida Lida Polo de Lida Cerneas A ver, Cerneas es Ada Una puta broma ¿No? Es Ada psíquico o algo así ¿No? O alguna cosa por el estilo Solo Ada Solo Ada No es Ada psíquico también Ya te habría gustado más La reducción 0 ¿Qué le hace fuerte a Ada? ¿Veneno? ¿Acero? Acero Un poco más ¿Y nada más? Pues nada Voy a ese puño fuego Y desearlo de osquiar Me usa defensa X Y con crítico La defensa mierda Estamos apañados Guillotina Uy, ay, 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 ay ¡Qué miedo, chaval! ¡Ay, qué miedo, chaval! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sé que falla mucho! ¡Ay, la virgen, chaval! ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Oh, guillotina! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Puff! 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 que la vida me trata tan mal, no lo entiendo. Y que le saco que me puede guillotinar, es que cualquier cosa que le saque ya me puede guillotinar. Hay dos cosas que no puede tirar de guillotina. Vale, guillotina es normal, ¿no? A ver, pero los movimientos de un gizcao solo aciertan si tienes el mismo o más nivel, o sea que Nidoki ni Grotel. O sea, Nidoki ni Grotel, no, vale, vale. Eso no lo sabía yo. Eso no lo sabía yo. Lo de que... Pues aún así. Ya lo sabemos. Que los movimientos que matan automáticamente no aciertan si eres de menos nivel. Pues no lo sabía yo. O sea, primera noticia. Y he sacado a lo mejor al que no era, ¿no? Bueno. Bueno. Ah, pues me parece a mí... Pero... ¿Me has engañado? He dicho Nidoki ni Grotel, porque has sacado Epi. Ah, vale, es que te he entendido al revés, cállate. Te he entendido al revés. Pensé que me decías que no aceptaban si... Vale, vale, vale. Vale. Perdón. Culpa a mí, entonces. No pasa nada. Culpa a mí, entonces. Perdón. Que me he confundido. Pero vamos, que efectivamente te quita de precisión mis cojones. Efectivamente. Joder, tío. No puedo más, tío. No puedo más, tío. Me ha ausentado diez minutos. ¿Quién ha muerto ya? Dos Pokémon. Epi y Arceus. Es que por esto tengo que quitar Epi y Arceus. Ay, la Virgen. Ay. Encima tenía que ser francés el Pokémon este. Golpe bajo. Bueno, el otro ataque no es muy bueno. Bueno. No, Epi. Epi. Vete ya, por favor. Miedoquín, aguanta. Ántale. 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 Cabe un dios, chaval. Pues vamos necesitando caramelos. ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen? Ay, la Virgen. Alba Z te sube al diecinueve. Bien. Te daré Guaylara perdido. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre, Lara. Sí, claro te lo digo. Voy a curar y a darle entierro digno a mis Pokémon. Luego que por qué odiamos Francia, no sé qué. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche, jodía. Me cago en la leche, jodía. A ver. Eh, curar, 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 curar. Y a ver qué le sacamos, tío. Es que no sé ni qué sacarle, ya. Aunque sea para este Pokémon. A mí también me han matado un Pokémon en esa sala, casualidad. A mí me han matado dos. A mí me han matado dos Pokémon en esa sala. Vale que el segundo ha sido un poco porque soy un poco imbécil y no he entendido bien a mi... A mi... A mi... A mi... Pero vamos, que... Pero vamos. Joder, no he leído, se me ha ca... A ver, que le he escuchado, pero que le he entendido más. Le he entendido al revés, tío. Le he entendido al revés, epi. Joder. ¿Y quién ha sido? Y quién era dos. Ay, la Virgen. Pues qué le sacamos, tío. Al Vidril y al Ibisur. Que era el otro que más o menos era decente. Tiene ataque de mierda. Tiene ataque de mierda, pero bueno. Tiene un ataque Ibisur y este tiene dos de fuego. Sí, vamos a ver. Vamos a ver si le podemos enseñar algo y ya está, ¿sabes? Vamos a ver los... Si le podemos enseñar alguna MT decente y ya está. A ver... A ver, tanto... Ibisur es especial, ¿no? Ibisur sí que es ataque especial. Ibisur es... es mixto. Puede ser lo que quiera. Puede ser lo que quiera, vale. Bueno. Está bien saber que... La navaja puede explotar. Está bien saberlo, ¿no? A ver, la Virgen. No puede aprender de garrombría, Vidril. Vos muy bien. Ay, espera. No tenía... No, vale. No era el... ¿El golpe de Ibis este? No, golpe de Ibis. Bueno, golpe de Ibis no está mal. Son 80 al final. Yo qué sé. Yo qué sé. Pa' Vidril va las cosas que tiene. Es que por eso, tío. Es que para lo que tiene, tío. Me da igual. A ver. Que tenía... Queda toda azotia. Calcinación. Mimético. Mimético. Represión metal. Luego el rival del último ataque del cielo con mucha más fuerza. Y estallido. Ah, estallido nunca está mal. Estallido está bien para empezar un combate. Mimético. 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 Fuera. Y ya luego pensamos. Mimético. Es que si hacen un buen ataque lo matan. Y que... Adiós. Mimético. Qué mal. Qué mal. Qué mierda. Vale. Eh... Vale. Respiro pa' curarse. Respiro. Respiro. Sí. Respiro pa' curarse nunca está mal, ¿no? O sea... Sí, sí. Estoy leyendo lo que hace, pero no es eso, tal. Eh... Si fuera volador perdería al tipo volador ese turno. Así que... Para todos los demás están muy bien. Vale, no. Pues ahí... Ahí está maya. Y ahora... Sí, calcinación. Calcinación. Calcinación fuera. Juan, seguro que sí. Que si le intercalan la info con los de Megaman. Entiendo mejor. Joder. Claro. Vosotros nunca os equivocáis, ¿no? Cabrones. Son chicos de puta. Os odio a muerte. Mira, no puede ir a prender puño fuego. Es que todos los demás ataques son puta mierda, tío. Todo es basura increíble. Todo es bazofia increíble, efectivamente. Respiro también ahí. Respiro a Divisor. Sí, sí. Respiro a Underleaf. Todo que sea curarse bienvenido es. Carasusto, tío. Lanzamiento. Es que solo tiene radiofusión. Radiofusión. Es un ataque eléctrico. No está mal. Vale. De hecho, no es mixto. Es físico. Buena naturaleza. Perfecto. Estupendo. En el... 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 Deberían quedar un combate más antes del líder, no estoy seguro. Sí, creo que sí. A ver, tengo ya a Nidoquina al 30. Si es el 30 al máximo, a lo mejor no deberíamos tocarnos más, ¿no? No deberíamos, no. De hecho, sí, es que tengo Nidoquina al 30. Tengo dos al 30. Y dos betis. Pero... Tenemos tres Pokémon. Tenemos tres Pokémon que van a ser peso muerto, tío. No sé qué hacer. A ver. Que sea lo que Dios quiera. Sí, no. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a jugárnosla. No me queda otra. Que sea lo que Dios quiera ir tirando para delante. ¿Cuál tengo primero? El... El asqueroso. Perfecto. Tremendo asqueroso. No. Tremas de los mismos, ¿no? Sí, pero... Ah, vale, vale. Sí, ¿no? Por las que he ido. Sí, sí, sí. Es que creo que habéis ido por el otro. No, no. Pero no. No, no. No, no. Era esta. Creo que primero era la sala de defensa y por eso habéis dicho algo. ¿Qué está pasando? Y ahora es... Eh... Sala de fuerza o... Sala de golpes críticos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy en ello. Estoy en ello. A ver, que básicamente es que tú has utilizado un objeto. O sea, no te utilizas otra cosa. Sí, te tira el directo ese. Pero... Efectivamente esta es la última sala. Vale. Perfecto. Pues venga. Tanqueados los ataques. Tienes un Pokémon, es un Chinchou. No debería darme miedo. No debería darme miedo. Tengo un ataque. Tiene presión. Perfecto. No debería darme demasiados problemas. Si no falla el latigazo debería morir. Me uso el ataque X, vale. Si no falla el latigazo debería morir. Bien. No falla el latigazo. Bien. Muere. Perfecto. Bien. Me cago en la leche. Y venga, vamos a por Norman. Por cierto, vamos a poner los Pokémon antes de que se nos olviden. Hemos puesto a... Ibisur. Ibisur. Ibidril. Vale. Estos me los conozco. Así que... No hace falta pensar. El 2 y el 12. El 2 y el... Pues te lo digo. El 9. 9. 11. No. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Vale. Es Butterfree primero. Vale. Tengo esa sensación de que Johnny está a punto de cagar ladrillos. A ver, la realidad es que... Ha habido bajas. Ha habido bajas. En este stream ha habido bajas. Y estamos... Re culinchi. Pero bueno, a ver... El MVP sigue estando todavía vivo. Así que tampoco vamos tan mal. MVP sigue siendo aquí... Tortilla de patatas. Torterra de patatas. Perdimos a nuestro contrarrecuaza. Oh, ya has subido 4 medallas. Si, papá. No veas tú la que nos están liando. Entonces me enfrentaré a ti tal como te prometí. Ala. Padre. Esta será la única muestra de cariño que tendrás hacia mí toda mi vida, ¿no? A ver, al menos no tiene a su... A su... No tiene 2 Slakins, eso es cierto. 2 Slakins, eso. Efectivamente, que los Slakins eran unos hijos de puta. Me acuerdo de ellos, tío. Como es mi generación que soy, es mi deber luchar con toda mi fuerza. Vamos allá, Jenny. Haz que me siento orgulloso. Tremendo. Haz que me siento orgulloso, dice. O sea, cabrón. Has venido... No me pagas la manutención. No viene... No viene a vernos nunca. Es mamá. Tiene que trabajar para levantarnos. Ni siquiera me tratan como una persona. Me tratan como un mueble. Me cago en Dios. 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 Vale, eh... Satu. Volador psíquico. En el principio. No voy mal. A menos que tenga un ataque volador. No voy mal del todo. No tengo nada de siniestro. A ver, tenía rayo, ¿no? Es que lo tengo en un ataque... En uno... Y lamentablemente malo. Así que puño fuego y a tirar por ellos, tío. Arraigo. Vale, eso es que se suma vida, ¿no? Puño fuego y a machacarle todo que pueda. Sí, tírate que se suma... Que se va sumando vidita poco a poco. Margen. Trepa rocas. Vale. Vale. Ah, me confunde. Perfecto. Creo que apostáis a que yo sí me pego a mí mismo. No como el Moltres. Ah, mira. No hay nada. ¿Os acordáis del Moltres? Que no se pegó a sí mismo ni una sola vez. Pues... Yo sí me acuerdo todavía. Vale. Albacete sube al 20. Albacete hay que aprender... Danza a dragón. Oh, buen ataque. Danza a dragón se subía bastante todo, ¿no? Me da una... Se sube el ataque y la velocidad. Ay, me como. Me... Para los ataques que tengo, me como poco los huevos. Si quieres quitar el doble rayo. Total. Es el único especial que tiene. Ya, por eso digo. Y así se... Yo qué sé. Para cuando se pueda usar... Ese ataque es muy bueno. Sí. Venga, va. A ver, Ander sube al 16. Y me va a sacar a Drifloon. Vale, Drifloon... Drifloon, cualquiera que tenga garra umbría debería matarle. Asqueroso en particular es el que no lo tiene, creo. Uf, el asqueroso lo tiene. Que no me acuerdo. No. Pues... Nidoking sí lo tenía. ¿Verdad? Sí, pues ya está. Por Nidoking. Me saca a Drifloon y una garra umbría debería machacarle en hacerle 17.000 pedazos al blobito. Muerte. 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 Nidoking gana puntos. Y ya no me va a sacar a Vespiken. Vale, pues... Vespiken es bicho. Así que cualquiera con ataque de fuego me vale. Voy a utilizar asqueroso que es el que tiene carbón y ya está. Ahí ya está. A menos que tenga algo raro, que esperemos que no. Vamos bien. No veo nada. Vamos, a ver. Vamos. Es lo que no le has entendido. ¡Puño bala! Me ha hecho el daño. Voy a usarlo. ¡Nada! ¡Bien! Muy bien. Super poción. ¿Esto es todo lo que no le has entendido a Juanan? Te lo explico. Es que yo lo... ¿Quizas no haría este jugo? ¡No! Bueno, Juanon lujo. explicado que guillotina es siempre falla si tienes más nivel que el otro menos si el que lo hace tiene menos nivel que el que se lo hace y yo he entendido que falla si el que lo hace tiene más nivel que el que se lo hace si tú tienes más nivel tienes más probabilidades de acertar ya pero si el otro es más alto que tú vale pues eso pues yo lo he entendido al revés bueno pues yo lo he entendido al revés lo siento yo es esa regla no la sabía y yo la he entendido al revés y por eso se me ha muerto de pilos sentimos que es condena silvana cambia tipo planta lo otro porque el objetivo es pensar la maldición del bosque por lo que le pasa a ser un tipo que monte tipo planta además de conservar sus tipos actuales condena silvana me suena habilidad del world of warcraft si de cada otro lo digo que esto no lo quiero para nada oye si sale blas no me quejaría subimos de nivel al resto de pokémons el líder normal ha perdido ala otra medalla a mamarla norman me ha costado mucho más tu tu corre beidile que tiene a serneas que tú que eres un pringado o sea mi padre es un pringado no nos paga la manutención permite que mamá me trate como un mueble es no viene a vernos nunca y encima es un pringado o sea ni siquiera es buen entrenador buen líder del gimnasio completamente decepcionado pero te da una chapa ni siquiera me da una chapa bonita es una chapa fea también quiero regalarte esto seguro que darle un buen uso golpe aéreo bueno 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 pero vale es un buen ataque no es lo mejor no es lo mejor me podrías dar pero es un buen ataque aquí a la dos hubiera sido la hostia ya lo que a la dos ha muerto que dolor si ha estado bastante doloroso jenny deja de que te acompañe afuera vamos que déjame en paz el niño el niño de la fundación de la fundación pide un deseo dice en serio y también es buena la entrenadora que sí que blanco está muy enfermo que no le quiere nadie que no tiene amigos que sí que no importa te da esto con accidente aunque sea que no mucho sur mira mira ya tenemos un ataque de agua aunque no sea muy adecuado pero es un ataque de agua aquí lo puede aprender que las otras que sabes esa es otra la virgen es que las cosas que me suceden en este en este juego lamentable a te dan todo lo que vendría bien aquí a la dos que maravilla justo justo cuando vieras a muerto para hablar entregándonos las muertes blasco me ha ganado más en un día que tú en 10 años papá efectivamente joder pues la verdad que no voy a poder aquí le voy a pedir a surf a nido king nido king para aprender surf de normal si lo normal normalmente podían es que no se estoy ni leyendo que no me importa y si no hay visual que solo tenía un ataque si ya no me ha dicho que atravesemos la ruta de 118 deja de consultar la carta no me importa no me importa no me no me no me importa puerta donde peleaste con bruno pues ahora puedes ir a la derecha mira nos ha llevado ya a otra a no es verdad no se ha transportado ala perfecto que era por aquí bueno perfecto a ver alguno puede aprender surf por favor vale puede aprender de una puede aprender puede aprender también es cabalier y puede aprender luego el otro pero nada y eso como los buenos como podéis olvidar que blasco tienes un canido es verdad y visión de una verdad el lore porque su antepasado del arceus es el ninja le quitamos cualquier cualquier cosa alzamiento mismo sí sí efectivamente el antepasado era el ninja el ataque aéreo que es un ataque de potencia 60 pues si quieres quitarle el halloween ese solo lo puede aprender un ataque volador por si acaso nunca está mal algún lucha o algún tipo de estilo ala fuera y tengo que curar sí eran en el jardín de en medio a curar aquí y bueno, imagino que ahora por donde me ha dicho el asco que tenemos que ir es, bueno, imagino no, es ruta así que, puta madre, ¿no? vale ¿hasta qué nivel puedo subir hasta el siguiente gimnasio? espérate, Glove vale, vamos a ponernos el huevito mientras, al 38 me dice Gerny vale vale, ¿por qué me pongo aquí el huevito? voy a ir cambiando ¿no? voy a ir entrenando un poco a todos de momento vamos a ponerlo por Albacete que de momento no nos hace tanta falta que es el más alto de los de los bajos ¿en serio era necesario aumentar tanto la complejidad de Malvalona en los remakes? hombre, a ver, veníamos de de Kalos que que en Kalos estaba la ciudad grande ¿cómo se llamaba ciudad grande? la de la la de la torre Luminaria Luminaria esa esa ciudad estaba muy guapa ¡Gracias! 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 Chau.